Como ya muchos sabemos, lo cierto es que España está atravesando una seria sequía permanente debido a la falta de lluvias. Una sequía que ha hecho que algunas localidades de todo el territorio nacional hayan tenido que sufrir cortes de agua durante este verano. Una situación que ha hecho desde luego que todas las administraciones nacionales se enfoquen en concienciar de nuevo a los ciudadanos en la necesidad de ahorrar agua en la medida de lo posible. Pues bien parece que esta necesidad de agua no ha llegado hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos ¿Y por qué? Pues porque todo comienza en la Casa de la Cultura, un edificio dentro del Ayuntamiento de Tres Cantos que lleva varios meses sufriendo oxidación en sus tuberías y en sus grifos. Algo que hace que desde luego cuando los ciudadanos intentan abrir los grifos del agua a primera hora de la mañana se encuentran con un agua sucia y con un cierto color amarillo. Marillento. Una situación complicada que requeriría una gran obra de fontanería dentro del edificio público. Una obra que parece que no está dispuesto a llevar a cabo de momento el Ayuntamiento de Tres Cantos. Así pues la gran solución que ha dado el organismo liderado por Jesús Moreno ha sido la de que los trabajadores de la Casa de la Cultura abran los grifos a primera hora de la mañana y dejen correr el agua durante unos cuantos minutos hasta que el agua vuelva a salir de su color natural. Desde luego una medida que puede sorprender ya que en plena sequía la gran propuesta del Ayuntamiento de Tres Cantos es derrochar agua para así evitar hacer obras que desde luego impliquen que los ciudadanos no puedan disfrutar de su casa de la cultura y sobre todo no lo puedan hacer un año antes de las elecciones municipales.